Bienvenidos a su cápsula de Famarazzi, soy Pamela Carranza y te cuento que Guillermo del Toro finalmente tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El cineasta Guillermo del Toro tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y serán los directores JJ Abrams y la cantante Lana del Rey los encargados de develarla durante la ceremonia que se celebrará el 6 de agosto. Del Toro es uno de los directores más reconocidos de su generación. En 2007 su película El laberinto del fauno fue galardonada con el premio Oscar a mejor dirección de arte, cinematografía y maquillaje. La cinta La forma del agua también fue reconocida por la academia. Y te cuento que una revista italiana asegura que la princesa Carlotta Casiraghi está esperando a su tercer hijo. Según la revista italiana Chi, la princesa de Mónaco Carlotta Casiraghi está embarazada de su tercer hijo. El segundo con su actual esposo el productor de cine Dimitri Razam. La pareja empezó a salir en 2017 cuando se les vio juntos en varios eventos oficiales, pero su compromiso se hizo formal cuando acudieron al prestigioso baile de la rosa. Varios rumores de separación los han querido opacar, pero todo indica que su amor va viento en popa. Y a sus 70 años de edad, Caitlyn Jenner desea ser madre y acá te contamos todos los detalles. La celebridad Caitlyn Jenner y su novia transgénero Sofía Hutchins quieren tener un bebé y criarlo juntas. Para Caitlyn, de 70 años de edad, este sería un sueño hecho realidad, ya que siempre quiso educar un hijo, pero desde el papel de madre. Sofía también anhela convertirse en madre y Cait sabe lo importante que es para ella. Han decidido contratar un vientre subrogado para llevar a su bebé tan anhelado, reveló una fuente a Closer. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Famarazzi. No te olvides de sintonizarnos en tu próximo espacio de entretenimiento de la prensa gráfica. Acá te esperamos.